La policía de reacción, esta tiene que desarrollar diversas funciones las cuales se encuentran en el artículo 75 en el cual se hace mención de que además de la investigación y la prevención deben desarrollar la función de reacción para poder garantizar, mantener y establecer el poder y paz a los públicos. ¡Interesante maestra! ¿Pero qué creen? La policía procesal está enfocada en la justicia penal, llevada a cabo en las entidades federativas que requieren de policía aún más especializada en resguardar la seguridad y el orden en las audiencias para garantizar un correcto desarrollo. Este cuerpo debe trasladar a los imputados o sentenciados privados de su libertad. En ocasiones ofrece protección a algunos testigos o personas que participarán en el proceso de policía, de custodia penitenciaria Son aquellos que brindan apoyo a los centros penitenciarios y de reinserción social que requieren de policías que están reclutados, formados y supervisados para vigilar y mantener el orden. Implica salvaguardar la vida y la integridad, la seguridad y los derechos de personas privadas de la libertad. Las visitas y del personal adcripto a los centros de reinserción social, los centros de internamiento para los adolescentes en el Estado. Fíjense que algunos municipios no cuentan con policía ni con mando único, por lo que estos mismos cuerpos ayudan en delitos. ¡Oh! Eso es lo que me interesa, maestra. Es cierto, ¿verdad? Es que, ¿cómo saber o cómo conocer cada rinconcito de nuestro país? Nuestro país, a pesar de que tiene una forma así como de sirena, yo digo, hay estados muy, muy, muy grandes. Muy grandes. Y Tabasco es grande, y hay estados mucho más grandes que el estado de Tabasco. Y hasta esos rinconcitos debe de tener una fuerza policial que los proteja, que los ayude, que supervise, ¿no? Claro, es muy importante, amiguitos, que aprendamos sobre esto, esta información sobre la Policía Federal y también otros cargos policíacos. Toda la carga administrativa y la responsabilidad que tienen ellos para cuidarnos, para velar la integridad de todos nosotros como ciudadanos, y sobre todo lo difícil. Como dice igual la maestra, que hay cada pequeño rinconcito y así, que es difícil, y luego que Tabasco es demasiado grande, y que los otros, y que, o sea, no pueden, y que todos esos municipios no tengan su propio, o sea, su... Y cuando podamos, hay que darles un saludo, hay que darles las gracias, hay que darles un saludo, hay que darles las gracias, hay que darles una agüita también, porque miren, bueno, yo que también, como dice la maestra, hay rincones de Tabasco en los que, pues no, no, no hay tantos trabajadores, en este caso de policía, y por ejemplo en Palacán, de donde estoy, también es muy difícil, porque a veces les toca ir a las comunidades, o ir a zonas muy alejadas, y solo son algunos, ¿no? No, no hay tantos, no hay tantos, y ellos les toca viajar, ir para allá, alejarse de su familia, entonces es un trabajo de mucho valor, y sobre todo los que necesitemos con su familia, y que es algo que nosotros, como docentes, aquí compartimos, y también, bueno, en mi caso, como mamá, este, infundir y fomentar sobre todos esos valores en mi hija y en mi salud, alumnos, de que todos los servidores públicos, sobre todo lo que son los policías, que tienen una gran responsabilidad, de esa manera, yo creo que respetándolos, es la manera en como nosotros, ciudadanos, podemos pagarles un poquito de su protección, por así decirlo, ¿no? Así es, maestra, hay que ser agradecidos, es el trabajo, es muy bonito, es muy importante, y niños, si quieren soñar, que pueden ser policías, ustedes lo pueden hacer, así que hay que echarle muchas ganas. No se vayan, no se vayan, quédense con nosotros, los invitamos a que nos cuidamos, y que sigamos cuidando, y a este es su programa, ¡Agua Cuenta de Tres! Es hora de hacer una pequeña pausa, en un dos por tres, regresamos, ¡Agua Cuenta de Tres! ¡Agua Cuenta de Tres! Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso en... ¡Agua Cuenta de Tres! Ya estamos de regreso, amiguitos, ahí en su programa, La Cuenta de Tres, y pues, así como hemos estado platicando acerca de los policías, vamos a seguir comentando datos interesantes acerca de esta profesión, sobre todo de la función, de sus actividades, y sobre todo, ¿saben qué? Darnos cuenta que el ser policía, no solo ser policía, tiene clasificaciones y características diferentes de sus funciones, ¿verdad? Unos son proteger, otros son, este, identificar, no sé, lugares ahí peligrosos, proteger los caminos, y todo eso. Yo les pregunto, chicas, ¿ustedes en dónde han visto algún policía aquí? Yo la he visto en diferentes lugares, he visto que tienen sus... se pueden decir sus uniformes, su placa, sus armas... Sí, 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 sí... Les habiendo su...